Si la cámara enfocara, este video sería 100 veces más interesante. 200, 300 si enfoca. Ahí está. Hola chicos, acabamos de llegar completamente a la prensa del rejón. Ya había grabado algunos videos aquí. Y el vlog especial de mis suscriptores aquí lo grabé. Les dejo por aquí un enlace para que vengan y lo vean. Bueno, acabamos de llegar aquí. Y sorpresa, en el evento Halloween lo primero que nos sale llegando es un Ghastly. Parece que ahí cerca un Hunter, vamos por él. Y los Drowseys, ya mero tengo un himno. Y a ver qué pasa, a ver qué nos encontramos. Venga, miren la policía. Oh my gosh, no, corre, corre, corre. Chicos, ahí está nuestro siguiente Ghastly. Ahí está enfocado, venga, vamos, vamos, vamos. Ay, mira qué hermoso Ghastly, qué hermoso Ghastly. Yo moría por tener un Ghastly. ¿Qué? ¿Está bien? Venga. ¿Qué es esto? ¡Hunter! ¡Hunter, papá! ¡Hunter! ¿Cuánto? ¿De 100? A mí me salió de 223. Vamos, puñetas. Oh, bien, bien. Hace mucho que me tiraba bolas rectas. ¡Papá, Hunter! Bien, la oscuridad extrema, donde estamos. Se ve casi así oscuro, más o menos. Así que cuando lo están viendo, más o menos, nosotros vemos lo mismo. Miren, me acabo de percatar que pusieron como una tipo fuente aquí en el lugar. No se distingue tan, tan, tan bien en el video. Pero se ve muy bonita. No las había visto nunca. No sabía que estaban. Se ve súper, súper, súper bonita. Me encanta. ¡Sí! ¡Qué increíble lugar! ¡Ven, Karen! Chicos, otro Ghastly. Otro Ghastly, venga. Ya, hoy tengo mi hengar. Hoy tengo mi hengar. Va a ser una noche increíble. ¡Ah, qué hermoso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, vida! ¡Sí, vida! ¡Sí! ¡Sí, caramelos! ¿Dónde estás, Ghastly? ¿Dónde estás, Ghastly? ¿Dónde estás, Hunter? ¿Dónde estás, Hunter? No olvido, Jengar. Te contaré, te contaré. Aquí está un Hunter. A ver si lo puedo agarrar. No, porque parada. Ni me la dio. Es que es doble, ¿no? No me sale. No le puedo dar click a Hunter. No le puedo dar click. No le puedo dar click. Las dos poca paradas. Ahí está. Sí. Sí, ahí está, ahí está. Hunter de 455. Este ya es mi nuevo... ...hengar. Venga, venga, venga. ¿Ya está? Sí. Sí, 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 sí. ¡Otro más fuerte todavía! ¡No te estaba! ¿Aquí está? ¿Aquí está? Ultrabola. Ultrabola time. Miren, aquí es donde estamos. Se ve muy cool, muy bonito de noche. Normalmente nunca estoy aquí de noche. Y estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Me gusta venir a este lugar. Es muy bonito. Acabo de salir un Kibon. A ver cómo nos va con Kibon. Vamos a ver si encontramos un Dragonair. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Miren. Miren. Miren exactamente dónde estamos. Vean. Qué bonito lugar. Vean. Hasta Gustavo se ve más guapo ahí, miren. Vean. F***ing. Beautiful. Place. Me encanta ese lugar. Si fuera deportista, vendría a correr aquí todos los días de mi vida. Y si tuviera dinero para resumen. Es beautiful. Beautiful. Ya estamos llegando a donde se supone que aparece un Dragonair. Puede que haya hengar el día de hoy. No sé. Vean. Chicos, ya uno de los últimos Ghastly. Antes de que lo hagamos hacer un hengar aquí mismo. Estamos cerca. Estamos cerca. Uy, qué hermoso es esto. Wow. ¿Dónde estás, Ghastly? ¿Dónde estás, Ghastly? ¿Dónde estás, Hunter? ¿Dónde estás, Hengar? Te contaré. Te contaré. ¿O far? Sí, nega, p***. Ghastly, ghastly, ghastly. ¡No! Se quitó. ¿Otra vez? ¿Qué pido? ¡Potos fantasmas! ¿Qué pido? ¿Se quitó? ¿What? ¿What? 84. Uy, 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 uy. Vamos a transferir este. ¡Hengar! ¡Hengar! ¡Tuve a tropar, hengar! ¡Hengar! ¡Ven a mí, hengar! ¡Hengar! ¿Qué nada más? De conseguir a hengar. Ven, 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 ven. 96. Ya el siguiente es hengar. ¡Oh! ¡Corran! No sé si me veo. ¡Corran! Miren qué bonito. Sí. No todavía. Chicos, ya con este alcanzo a hacer a hengar, pero no lo voy a evolucionar todavía porque voy a esperar a Gustavo y aparte quiero, quiero ver si logro atrapar uno más fuerte y ver cuál es el mejor para evolucionar a mi hengar hermoso. ¡Pum! ¡Ciento dos carabelos, papá! Y este lo voy a transferir también. ¡Órale! ¡Pum! 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 Volteándose allá a la oscuridad. ¡Mierda! ¡Qué bonito enfocó! Vamos, vamos. ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Pum! ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? ¿Qué será? ¿Saldrá algo fantasmal? ¡Pum! 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 ¡Qué asco de mierda! ¡Qué asco de mierda! ¡Qué asco de mierda! ¡Qué asco de mierda! ¿Iniciando Android actualización? No sé qué. Chicos, ya casi estamos logrando. Bueno, yo ya logré el hengar, la verdad. Yo ya logré el hengar, pero justo ya no puede. Tranquilo viejo, oye, tranquilo viejo. Está bien que te quiera. Uy, uy, uy. ¡Pum! Ya, ya, ya. Por favor, quédate, quédate. Gracias, bro. Gracias, bro. Gracias, bro. ¿De cuántos llevo? Llevo como putero madral. Putero puta madral. ¡Guau! He de transferir. ¡Sí! Chicos, parece que ya después de este Hunter, ya vamos a Gustavo y yo a evolucionar para tener a hengar. ¡Ven! ¡Ven! ¡Hijo de tu zorra madre muerta! ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 sí. Chicos, ya vamos a empezar con los preparativos para la evolución del hengar. Vamos a darle hasta su máxima. Le importa cuánto que va a ser aquí. ¡Uh! ¡640! Ok, vamos a esperar porque quiero que el primero Gus evolucione. Vamos a ver a Gus qué le sale. Ahí va, Gustavo es el primero. ¡234! ¡Uy! No subió mucho, eso me decepciona. ¡Ah! Ahora vamos a ver con el mío. ¡No! ¡No me hagas esto! ¡Neta! ¡Si subes a mil! ¡Te odio, hijo de perra! ¡Te odio, subes a mil! ¡Te odio, subes a mil! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hazme la buena! ¡Hazme la buena! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah, jengar! ¡Bienvenida a la familia jengar! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenida a la familia jengar! ¡Oh! ¡Bienvenida a la familia jengar! ¡Ya te tengo jengar! ¡No sé! ¡1200, hijo de perra! ¡750! ¡Mierda! ¿Tenía mejores el otro? ¡Sí! ¡1155 tenía el otro! ¡Ja, ja, ja! ¡1255! ¡Estoy loco! ¡Ok! ¿Este jengar me está decepcionando un poco? ¡1255! ¡No he esperado tan poquito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Maldita sea! ¡Tengo un Ghastly! ¡Un Arcanine de mierda mucho mejor! Bueno, realmente esperaba mucho más de un Pokémon tan especial para mí como lo es Gengar. El ataque es muy bajo, los puntos de combate, los ataques no son muy buenos realmente. Pero al menos ya tengo a Gengar, uno de mis Pokémon favoritos del juego. También tengo mi Alakazam. Dragonet realmente nunca me gustó tanto, pero aquí es el más fuerte así que tengo que conseguirlo. Charizard me gusta algo. Antes me gustaba mucho Ibisaur y Vinasaur, pero ahorita pues ya no me convence. Así que vamos a ver qué... Miren aquí pude hacer mis vlogs perfectamente. ¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a los vlogs! Yo estoy un chingo de frío. Sí, está bien frío donde estamos ahorita. Está súper mega frío realmente. Y bueno, vamos a avanzar un poco a ver si me salen ya nada más los Drowsy. Y luego ya para irnos. Sí, esto fue raro. Pero venga, logramos conseguir a Gengar. Mi Pokémon favorito ya está por fin en mi Pokédex y en mi teléfono. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corran otra vez! ¡Corran otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Astarró! ¡A Gustavo me dijo que corriéramos y me ganó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gopa puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien frío aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! Chicos, estas son las escaleras para cuando te quieres suicidar. Caminas por ahí y caminando bajas elegantemente a suciarte ahí en el agua. ¡Sí! Excelente idea. Me gusta, me gusta el estilo. ¡Viva México Caproque! ¡Woo! 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 Aquí termina nuestra aventura Pokémon. Este, fue muy cool. Puedo creerlo que casi conté dos Gengar en un ratito. Supongo que otro Gengar me saldrá para mañana ya. Igual, no importa, realmente me excepciono bastante Gengar por su... No lo hicieron tan bueno este Gengar. Igual, al menos ya lo conseguí. Ya no me voy a mover tanto porque esta madre de repente ya no me quiere enfocar a mí. Ahí está, bueno. Entonces, eso es lo que va a pasar. Chicos, muchas gracias por habernos acompañado en el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse. Les dejo mis redes sociales en la pantalla del final y en la abajo en la descripción. Ya saben, si me quieren enviar algo por correo, todo está abajo. Toda la información, lo que quieran conseguir de mí, está abajo. En la cajita de descripción. Vayan para allá. Bye, chicos. Denle me gusta. ¡Woo! Así que mi carro aquí, todo bien. Así que mi carro aquí, todo bien. Se lo vertigo. ¡Merca! ¡El gato! ¡Peco! ¡Se venga! ¡Está bien! ¡Te vamos a Know! ¡En queяют! ¡En que revez este vídeo! ¡Vamos a ver! ¡Se ven! Te amo. Estoy saludo. ¡ateuruelo guatapeño. ¡No 對不對! Gracias.